En un momento como este En un lugar como aquí Alguien me habla de Cristo Diciéndome murió por mí Al momento no entendía Pero después no comprendí De lo triste de mi vida Pues yo no era feliz Ven a Cristo Él te está esperando Ya no sigas llorando Él te quiere consolar Ya no te engañes Sé sincero con Dios Y dime que te salve Y sentirás su amor No te engañes No te engañes Hoy ven a Cristo Él te está esperando Ya no sigas llorando Él te quiere consolar Ya no te engañes Ya no te engañes Sé sincero con Dios Y dile que te salve Y sentirás su amor Amén Ya no te engañes